Es al revés del mundo, dice A partir de los siguientes valores de energía de enlace OO HO ICH Calcule La variación de estalpía para la reacción Del metano con el oxígeno ¿Qué? ¿Cómo ponerlo? Tú los tienes que coger, no ponerlo Tú los coges, si estás los coges Sí, sí Si uno lo está corriendo Tiene el examen al lado Hombre ¿Tú piensas Que esa persona tiene que corregir Tropecientos exámenes Entonces Si le va a resolver Si va a tardar menos Porque tiene los datos delante Pues estará más Está la más receptivo, digo yo Va a poner mejor nota Es que Es que Yo tengo la exhibición De que me va a poner Y que me va O viene el tímulo Que me va a poner Y con un bien maestro Pero hace mi gente Me sigue Eso no hay ninguna razón Que lo vale No hay ninguna regla Yo lo escribo así Para ver los que se rompen ¿Por qué piensas eso? Porque me he dicho Más alas Ya estamos Hasta la una No, hasta la una Luego ya no Entonces Se rompen Son rotos Menos formados Se rompen Cuatro CH Y DO O DO Y se forman DO CO Y se forman Cuatro OH Entonces sería Se forman uno, ¿no? DO Entonces sería Cuatro veces El CH Más Dos veces El oxígeno Menos Dos veces El CO Menos Cuatro veces ¿Cómo es la virule? A ver ¿Qué quiere decir La virule? Porque La formulita Venga, gracias Hasta luego En plan Santa el pie ¿Qué quiere decir Más al sumatorio? Bueno, lo tenemos ahí Medio Y las monidades Lo que me lo está bien O Dios Yo creo que no me acuerdo Aquí no, pero digo No, pero digo En el pie y eso O de kiloguelos Que es el mismo Eso era la R, ¿no? ¿Qué quiere decir Que le ponga la virule? Estoy poniendo Cuatro enlaces de esto Pues cuatro Muy bien ¿Qué hace? Menos 618 Y luego me piden ¿Qué energía se desprende Se lo hemos hecho antes? Yo no lo voy a hacer Lo siento Pero lo de la energía No No Lo de la energía No lo voy a hacer Porque me da vergüenza Me entrerriza eso Demasiado fácil Todo es fácil Ya está No, porque estáis grabando Espera Pero hace el mismo Que el de antes Se dan el volumen La presión Y la temperatura Tiene que ver con El número de moles Y luego hace una regla de tres Claro, son todos iguales Porque el de arriba Es con un mol Y entonces no hay en kilojulios mol No hace falta ponerle kilojulios mol Sí, sí Con el mol, ¿no? Pero después Cuando pone el resultado De nada Pues esto sería en kilojulios Y tú luego pones Talpía de De la reacción esta Kilojulios mol Kilojulios mol Kilojulios mol Kilojulios mol